Música Coasar TV, las noticias de Michoacán Este lunes, la Procuraduría de Michoacán detuvo al alcalde de Lázaro Cárdenas, Arquibides Oseguera, por nexos con el crimen organizado, así como su probable participación en los delitos de secuestro y extorsión, informó el comisionado para la seguridad, Alfredo Castillo Cervantes. La detención del alcalde de Lázaro Cárdenas, Arquibides Oseguera, por su probable relación con el líder de la organización criminal de la entidad, así como su probable participación en los delitos de secuestro y extorsión. Explicó que el edil se encuentra en la Procuraduría General de Justicia del Estado, rindiendo su declaración sobre los delitos del fuero común y una vez concluida la deligencia, será puesto a disposición de la PGR. Para Coasar TV, Andrea Fernández. Al supervisar el inicio del proceso de desmovilización, registro y desarme, el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, aseguró que se cumplirá con el plazo del 10 de mayo, acordado el pasado 14 de abril, con los grupos de autodefensa. Acompañado por el general de brigada DEM Miguel Ángel Patiño Canchola, revisaron el procedimiento en los módulos de solicitud, pruebas de balística con entrega de resultados y asignación del Registro Federal de Armas, de fuego y explosivos que expide la Secretaría de la Defensa Nacional. En el primer corte de registro de armas a las 13 horas en los municipios de Cualcomán, Parácuaro y San Juan Nuevo Parangarecutiro, donde inició este proceso, fueron recibidas casi 500 solicitudes para registro de armas de diferentes tipos y calibres. Castillo Cervantes aseguró que lo que la autoridad quiere es ir de la mano y que haya claridad para cumplir con cada uno de los acuerdos tomados hasta que se cumpla el plazo del 10 de mayo. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. Aldo Macías Alejandres, coordinador de los ediles periodistas, calificó como positivo el desarme de las autodefensas que se inició este día. Aseguró que ningún presidente municipal puede estar de acuerdo con estos grupos que actúan fuera de la ley. Fuera de la ley no podemos estar de acuerdo. No podemos estar de acuerdo que un delincuente haga una acción, aunque sea con algún beneficio, lo voy a decir. Reiteró que cuando los autodefensas incorporan a un cuerpo de seguridad dentro de la legalidad, tendrán la confianza de los presidentes municipales. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV. El secretario general del Partido de la Revolución Democrática, Pascual Sigala, afirmó que no tiene miedo al desarme de los grupos de autodefensa que comenzó el día de hoy, sino al efecto regresivo que podría tener en materia de seguridad de Michoacán. A partir del día de hoy, donde entiendo, han pactado, digamos, arrancar con el desarme en Cualcomán, el día de hoy, y así en lo sucesivo. Un asunto que a nosotros nos preocupa, no nos preocupa el desarme en sí, nos preocupa que vaya a tener un efecto regresivo en Michoacán el tema de la inseguridad. Dijo que se tiene confianza que el proceso de desarme sea por el bien de Michoacán y de quienes se atrevieron a levantarse en armas para combatir a la delincuencia. Con información de Andrea Fernández, Informa, Cuasar TV. Los alcaldes del PRI acordaron apoyar la implementación del mando unificado policial en Michoacán propuesto por la federación. Dieron a conocer el presidente estatal del tricolor, Osvaldo Fernández, y el coordinador de los ediles PRIistas, Aldo Macías Alejandres. Vamos a firmar este convenio en apoyo a la política del señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto. El también edil de Uruapan dijo que se han visto avances en los municipios donde las fuerzas federales asumieron el control de la seguridad pública. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV. Luego de cotizarse hasta 60 pesos del kilogramo por la escasez en el mercado nacional, el precio del limón se ha reducido considerablemente. Ahora se encuentra en los mercados públicos entre 8 y 14 pesos el kilo. En el mercado independencia de Morelia, el precio del limón fluctúa entre los 10 y 14 pesos el kilo, dependiendo de la calidad del cítrico. Mira, ahorita hay de varios precios, pero hay de 10 a 14 pesos, dependiendo por la calidad. El limón es un producto de consumo generalizado, que debido al encarecimiento, reportó una disminución en las ventas, aunque no se ha recuperado. Para Cuasar TV, Andra Fernández. Con una derrama económica superior a los 65 millones de pesos y la expectativa de asistencia de 4.500 personas, la edición de este 2014 del evento gastronómico Morelia en Boca se desarrollará del próximo 30 de mayo al 1 de junio. 4.000 o 4.500 personas en el evento, sí. El año pasado estuvimos en 3.500 personas. El año pasado estuvimos en como derrame económico como tal, como a 60 o 65 millones. Serán más de 50 productores locales los que participarán en este encuentro de olores, sabores y texturas, que para este año tendrá una nueva sede por cuestión de espacio y mayor comodidad. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. El Poliforum Digital, encabezado por su director Erika Viles Martínez, celebrará el próximo 30 de abril a los consentidos del hogar, con una amplia cartelera de actividades que iniciarán en punto de las 4 de la tarde. Vamos a tener unas decenas de actividades. El Día del Niño vamos a tener un festival diseñado, dirigido a Ex-Profeso para los niños, sus papás, sus abuelitos y la sociedad en general que desee conmemorar de una manera festiva, recreativa y familiar este importante día. En rueda de prensa, acompañado de diversos representantes de asociaciones civiles e instituciones colaboradoras, informó que se esperan superar los 800 pequeños que acudieron el año pasado. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Osvaldo Fernández Orozco, presidente del Partido Revolucionario Institucional en el Estado, señaló a la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, Cocoa, como la enemiga número uno de Michoacán. Su actuar y su actitud conduce a eso. Yo exhorto a que busquemos todos juntos el beneficio de los michoacanos. El dirigente tricolor negó que Fausto Vallejo Figueroa haya ganado las pasadas elecciones al gobernador apoyado por el crimen organizado, como reiteradamente ha denunciado la senadora panista. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Al llegar a su 55 edición, el máximo escaparate del Estado se realizará bajo lema La Nueva Feria, del 30 de abril al 18 de mayo, con el reto de convertirse en una de las cinco ferias más importantes de todo el país. Por lo cual se ha hecho promoción en la capital del país, dijo el secretario estatal de Turismo, Roberto Monroy García. Lo que vamos a hacer es que la gente de México conozca las riquezas de Michoacán, el desarrollo de prensa y la feria que inicia el miércoles 30 de abril. Por otra parte, señaló estar al pendiente de los trabajos que se realizan de la obtención de recursos extraordinarios tras el incendio en el mercado del pueblo mágico de Tacámbaro. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.